Muy buenas noches compañeros de Hex, soy Amnodan y vengo a enseñaros un deck que he construido, en este caso sí que lo he construido por mi cuenta, con lo cual sí que os quería pedir que en comentarios me pusieseis que os parece, que mejoraríais, que cambiaríais, porque lo he construido yo de cero y seguramente tenga muchísimos fallos. Es un deck que se basa en un combo, que ese sí que no es mío, es un combo que al menos yo he descubierto a través de un pro que se llama Anikosarp, que lo puso él en un foro y demás, y yo en base a ese combo he construido un deck que os quería enseñar porque me parece cuanto menos curioso, de ver cómo funciona el combo y demás. El combo sin más cuestiones, vamos a ir directamente al grano, ahora os enseño lo que más o menos he puesto y por qué, pero el combo se basa en dos cartas, se basa en esta criatura que se llama Arkane Sprite Gun, yo lo llamo Sprite Gun, al final es una tropa como veis que por 6 es una 3-3 que vuela, en principio bastante flojo, pero la habilidad que tiene es que nos permite coger una acción de la cripta, ponerla en la mano y ese turno jugarla gratis. Aquí como veis, puedes seleccionar una acción y llevártela de la cripta a la mano, pero con el equipamiento que le ponemos, lo que hace es que además este turno lo puedes jugar gratis. Bien, pues esto va a combar perfectamente en un bucle infinito con Thinderclone Offensive, son cartas muy baratas, con lo cual este combo es muy sencillo de adquirir, lo podéis probar cuando queráis, porque no son cartas caras. Esta acción lo que hace es que hasta dos tropas de tu control las duplicas, le das velocidad y al final del turno las sacrificas. Con el equipamiento además, lo que hacemos es que las dos criaturas no tienen por qué ni ser mías, pueden ser del contrario y se me duplican bajo mi control. Como ya estaréis pensando, ¿qué bucle es este? Este bucle es lo siguiente, al final Thinderclone sale, duplica el Sprite Gang y Sprite Gang al duplicarse, te deja seleccionar una acción de la cripta que volverá a ser el Thinderclone, con lo cual lo subes a la mano, lo vuelves a jugar gratis, vuelves a clonar el Sprite Gang, el Sprite Gang vuelve a llamar al Thinderclone, vuelve a subir a la mano y así hasta todas las copias que le decimos para matarle en ese turno. Con lo cual el deck lo único que necesita es estas dos cartas, que se pueden jugar de dos maneras. La más segura, en principio, sería tener a Thinderclone en la cripta y bajar Sprite Gang, porque eso nos va a permitir, primero, que no se interrumpiera el Thinderclone con cualquier cosa, porque la otra opción es tener el Sprite Gang en mesa y lanzar Thinderclone contra él. Pero claro, hemos tenido que estar en un turno con Sprite Gang, con lo cual no lo han podido matar con un Removale, o luego contrarrestar el Thinderclone, con lo cual el primero es mucho mejor que el segundo. Si hay que hacerlo así, se hace, pero en principio intentaremos mandar a Thinderclone a la cripta y bajar Sprite Gang. Y en ese turno matamos todo. Vale, para conseguir esto, yo he pensado que necesitamos varias cosas. Una de ellas es Control. Necesitamos hasta conseguir el turno 6 que estamos buscando, estos turnos, necesitamos Control. Y yo el Control que he decidido poner es el Control de Mesa basado en Time Ripple, en Morphology, porque además Morphology con su Artefacto nos va a hacer que esa carta, si se queda en la mano del oponente, nos va a dejar robar carta, con lo cual es interesante para ir robando cartas y buscar nuestro combo cuanto antes. Entonces, he puesto dos Flux, porque dañan cualquier cosa, o sea, paran cualquier cosa, es un buen muro. Y Bucaneros. Esto es un poco la parte de Control que yo he puesto. Luego he puesto roba cartas, como son Arcane Focus, para buscar lo que necesitamos. Y sobre todo, Change Course y Subseying. ¿Por qué? Porque ambas descartan cartas, con lo cual, Subseying robamos y si tenemos el Thinderclone en la mano, lo descartamos y lo mandamos directamente a la cripta. Y con Change Course pasa lo mismo. Si de las tres cartas que tenemos, de las tres cartas que vamos a robar, está Thinderclone, no elegimos Thinderclone y lo dejamos que se vaya a la cripta. Con lo cual, podremos jugarlo sin ni siquiera tener, ni siquiera seis de recursos. Y luego, para rematar esto, lo que he pensado es intentar que Sprite Gang baje cuanto antes. Y para que baje cuanto antes, he puesto otras dos cartas. Entonces, por un lado, Mind Call, para bajar el coste, y por otro lado, Coral Cove. Que Coral Cove, lo que nos va a permitir, es que una carta de la mano tenga menos dos. Con lo cual, digamos, que vamos a reducir los costes y nos va a permitir jugar con ello. Bueno, para terminar, ponemos Crackling, porque Crackling, además de ser un removal, lógicamente, nos va a dar carga a nuestro campeón, que ahora lo vemos. Y además, si está en la cripta, dentro del bucle que vamos a hacer de Thinderclone y Sprite Gang, podemos utilizar a Crackling para, además, ir haciendo daños gratuitos. gratuitos, e ir reduciendo la necesidad de criaturas y que no se nos haga el combo super eterno. Entonces, sería que, mientras que vamos duplicando criaturas, esos mismos turnos vamos haciendo tres daños, tres daños, tres daños, mirándole la salud, para que, en cuanto podamos, pues ya, rematamos. He elegido a este campeón. No sé si ese es el indicado. Pero, también me parece interesante ir poniendo Bumblebots, ir poniéndolos durante la partida. Entonces, él cada tres, cuando tenga tres cargas, si lanzo una acción, él lo que va a hacer es lanzar un Bumblebot y él va a ir, digamos, molestando en mesa también, mientras que estamos desarrollando nuestro juego. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es probarlo. Vamos a ver qué tal. Bueno, de tema de equipamiento, tenemos el del Sprite Gang que os he comentado, para poder jugarla gratis. El del Thinderclone, para poder clonar dos tropas de cualquiera de ambos, de tanto mías como del oponente. Tenemos la de Morphology, para ponerle ese tag de que si no lo abusa en ese turno, nosotros vamos a robar una carta. Y tenemos el Thin Ripple, para que el coste sea más dos a la hora de subirlo y le moleste bastante más. Vale, esto en principio no hemos grabado nada. Esto es solo la combinación de Shards que he puesto, porque lógicamente el porcentaje de Zafiros es bastante más grande y tenemos mucho rojo. O sea, no hay problema. Y además, el combo no necesita, es decir, no vamos a necesitar dos rojos, si los tenemos bien, pero no los vamos a necesitar. Porque, lo que os comento, si lo descartamos y lo invocamos con este, lo podemos jugar gratis. No tenemos que tener los Thirst Halls cuando una carta dice que la podemos jugar, ¿vale? Así que, sin más, vamos a probarlo y a ver qué tal se nos da. Así que, vamos allá. Bueno, vamos a ver qué tal. En principio, la estrategia, como hemos dicho, es aguantar con control hasta que tengamos el combo. El combo puede ser con Thinderclone en la cripta y bajar Spray Gang, o tener Spray Gang en la mesa y lanzar Thinderclone. Bueno, en este momento no tenemos nada en mano. Es como que en los turnos irá saliendo algo y con Zuz allí podemos intentar buscar más. No, 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 no. Son arquistas que os queda un poco ya, que os exiliáis. Vale, necesitamos descartarnos Thinderclone ya. Vamos a lanzar este primero, a ver si ya hay suerte. No. Este lo vamos a fortalecer, a hacer el power para robar cuatro cartas en vez de dos. Aunque este hace que robemos mucho, eso es bueno. No bajo los bucaneros ni flock porque son para tapar. Entonces, bajar un bucanero sin que haga el efecto de darnos tiempo no me parece útil. Entonces, es por ejemplo, ahora sí bajo un bucanero. Bueno, mejor, vamos a utilizar el Morphor. Mucho mejor. Vale, pues el siguiente turno sería fortalecer Sud Saiyan y robar cuatro cartas. Ahora con Morphor deberíamos robar una carta final de su turno, si no usa la carta que le hemos convertido. Ahí está, otro, está muy bien, porque así podemos robar ocho cartas, la posibilidad es mayor. Ahí está haciendo el clon, pues lo mandamos a la carta. Siguiente turno ya debería estar muerto. Siguiente turno ya debería estar muerto. Siguiente turno ya debería estar muerto. Bueno, esto ya debería estar suficiente. Son 16. Tenemos aquí ya 6, o sea que ya. Podemos hacer todo lo que queramos, o sea infinitos. Este es muy difícil, este es muy difícil porque tiene los bots estos y los enanos que hacen un daño a las tropas y los war machining son brutales. Este es muy difícil. Así que bueno, contra nuestro deck es complicado porque va a pegar desde muy pronto. Y luego tenemos bien y tenemos suerte con el momento tenemos el descarte, eso no es malo. Empezamos nosotros que tampoco es malo y tenemos un cerebral fulmination para robar, no es malo. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. para que no baje el war machine y no hago esto que es muy, muy, muy complicado vale, de momento nada, tenemos tres en este turno podemos lanzar ya Sudshaien, digo Sudshaien, si es Sudshaien, Sudshaien se diría, ¿no? primero me lo saca, oh, rápido, con el primer petra de la zona me mete no son los dos, le podemos utilizar coral, vamos a hacerlo así utilizaremos coral para sorprenderle, matarle y reduciremos esto a cero y entonces lo bajaremos gratis empiezan con sus bobadas no, 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 no se hagan de la zona de otro. Vamos a quitarnos Yacinder Flan de en medio. Vale, vamos a bajar... Nada, vamos a esperar otro por Alcoff. Sí, vamos a esperar otro por Alcoff. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Con el KOF nos da mucha... Estas emboscadas son, la verdad, que muy valiosas. Vamos a ver si hay suerte ahora. Otras 4 cartas. Nada, aún nada. Bueno, le faltamos esto. Nos descartamos otro. Vale, vamos a bajar otro. Son 4. Estamos simplemente a expensas de que nos toque el combo. Si no, bueno, pues de momento estamos controlando bien la mesa. Tenemos aún bastante remunerada. Muy bien. Se salió de caer. Este está bien. Ya lo damos a la mesa. Se queda aquí en bruja. Y encima estamos robando de dos en dos. Es que no sé cuánto... O sea, tenemos un montón de cartas y no robamos la que... Fíjate, de 43. Nosotros tenemos 31. Y no hay manera. Bueno, la vamos a seguir. Y no hay verdad. Otro ahí. Cernero. Pues no nos va a hacer falta el combo, si sigue así. Hemos tenido suerte, eh, esto es el más agresivo, cuando tiene unos war machines estos, son insoportables. ¿Aquí lo vas a hacer? O está el bug, no sé quién se va a hacer, supongo que este o este. Pues nada, nos hemos robado más de medio deck, y nada, pero en principio, dos paradas, hasta lo que yo sé. Nos hemos pasado este sin el combo, tampoco va a ser siempre el combo, porque también está bien que veamos que es bastante de control y que maneja bien la partida, si tenemos todo. Sobre todo robar cartas. Es importante siempre, todos los, en cualquier deck de control es importantísimo, todos los turnos bajar los recursos, y luego ya está, y mantener el tempo. Y nuestra compañía deptedad, está quemando. Sobre todo bomba, lo que ten million da gente esv Мы, así decimos... Así que vamos a poner las minnas ya v�akem en gru liner palenger. Y ya está por dentro con mucho quería pero también se dice todo, reú Lind送asser, Vamos a ir bajando ya de su punto. A ver, parece que está atascado, si hay suerte, entonces los necríbanos nos deja un poco tranquilos. Es bueno que al rápido que los Bandermods van creciendo, ahora ya empieza, pero bueno, tenemos bastante tiempo aquí. No, 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 no. Muy buena, esta de aquí es muy buena porque nos va a hacer descartarnos Zynderclone. Y ya, siguiente turno. Este, por ejemplo, ha salido todo muy bien y en turno, pues eso, 4 o 5 ya está hecho. Pero, normalmente, siempre nos vamos a ir al 7 o 8 fácil. No, no... No, no, no... No, no, no. Nothing... Pero no lo hay... Por cagaso... Bueno... Warbond en principio no se nos debería dar mal porque los Bumblebots son artefactos y no se ven afectados y porque yo realmente no pongo tropas en mesa hasta que no haga el combo. Si bajo un Bucanero es para hacer tempo, con lo cual me da igual que me lo maten. Si bajo Coral Cove es para reducir costes, con lo cual tampoco me importa. No se nos debería dar en teoría mal, ahora también, ya sabéis qué es. A lo mejor que no me robo el combo en 40 turnos. Tener dos Morphologies son muy buenos porque eso va a hacer que roben las cartas. Y estas con 6 cargas es bestia como sube. Me voy a cerrar ya. Entonces al final del turno en teoría robaré una carpa. Eso es. Y ahora la muestra. No tengo aún azul. Vamos a dar un segundo. Ah, que aún tengo rojo. Oigan. Oh, aquí vamos. Ya tenemos que ponerse cogida de 8 discursos para buscarlo, como. Al final del rajo. No, ya tenemos que ir. No, ya tenemos que tener. No, no, ya tenemos que ir. No hay que volver mejor, ya tenemos que irme. Catorce ya. Ya nos robaremos dos cartas en principio. Vámonos. 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 Dos. Vale, ya tenemos Spree. No falta el Cinder. El Cinder Clon. Voy a coger rojo. Esto voy a bajar, así que voy a bajar. Voy a bajar el coste. Y que lance una de sus múltiples alas. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Lo subimos con... Sí. Vale. Vamos a esto. Vamos allá. 16. Madre mía. Otro vez. Nada. Recursos. Bueno, tenemos ya dos. Eso es bueno porque tenemos... Tenemos aquí algo de robacartas. Es un... Solo tenemos Chainscores. Bueno, podemos usar el Morphology. Podemos usar el Morphology. Podemos usar el Morphology. Ya no nos hace falta Cinder Clon en la cripta. Ahora mismo, aunque nos tocase. Ya lo podríamos... Madre mía. Estamos robando todo el deck. Y no... Ahora, por fin. Ya digo, bro. Esto es desesperante. Me pasa con todas las demos que hago, yo creo. Cuando intento demostrar... Algún tipo de... De deck. Nunca consigo hacer realmente lo que estoy buscando. Ah, ya está. Más que de sobra. Vale, no sé. Ya está. Más que de sobra. Y... Dominion L en la partida. Perfecto. Bueno. Bueno, interesante. No deberíamos estar al programa tampoco. Vale. Yo... Es que con Sharloks, por ejemplo. Que es de los que más se suelen sufrir con otros decks. Por el tema de los Tornalantones y tal. Es casi con el que más fácil te lo pasas. Porque como te... Lo único preocupante... Lo único que te tiene que preocupar es robarte Spray Gang. Porque... Él ya te quema todas las cartas por ti. Entonces... El Cinder Clon acaba en la cripta sí o sí. De tantas cartas que te va quemando. Entonces llega un momento en el que simplemente te tienes que preocupar de tener... Eh... El otro en mano. No es buena mano. Vamos a cambiarla. Este sí. Es un poco mejor porque lo vamos a ir robando. Tenemos un... Una arena en mesa. No me va a durar mucho. Lo habré visto. Vale. No vamos a hacer nada. No podemos tampoco porque... Pero es que en este turno aún creo que... Tenemos tiempo. Ahora sí. Vale. Perfecto. Esto sería... Esto es lo ideal del combo. ¿Por qué? Porque voy a elegir Spray Gang y voy ya de paso a dejar en mi cripta. A Cinder Clon. Con lo cual... Ya solo tenemos... Necesitamos... Bajar estos tres recursos para bajar este. Lo questanden también nos da verdad? Lo que se me haру de un maestro. Perdón Bueno, vamos a pasar Otro, es que hay un turno Ok, por ahí Estoy haciendo hacer por hacer porque realmente yo creo que esto ya no os da igual Tenemos aquí todo el tiempo, la verdad es que está bastante bien, bastante divertido Vamos a hacer solo este porque entre que lo explico y demás se hace largo Y además no es un deck para farmear, es un deck para que os divirtáis Para probar cosas nuevas, para probar el combo Incluso lo podéis probar en campaña a ver que tal va Pero es para eso, es para hacer otro estilo de juego Porque muchas veces el farmear nos puede llevar a lo que se llama un tilt mecánico En el cual jugamos siempre lo mismo y de la misma manera Y llega un momento en el que aborreces jugar o casi lo tomas como si fuese un trabajo Y no es lo suyo, lo suyo es divertirse, hacer cosas variadas o lo que te guste Al menos disfrutar con lo que haces Y este deck no, ya te digo, no es No es un deck para farmear, para ir rápido Sino es un deck para disfrutarlo Bueno, pues en principio, a no ser que él tenga algo aquí Un kilo o algo Vamos a esperar, ya que lo tenemos todo controlado Vamos a esperar A que esté, digamos, más seguro Porque si me falta un kill o algo así No rompería el combo Vamos a ver si ahora baja el exil y gastarán los recursos No, pero si queda 5 no me gusta nada Bueno, no, no podía, ¿no? No me da Si nos tocas el otro con el KOF se puede utilizar como spell shield Entonces sí que contrarrestaríamos, digamos, de alguna manera Pero, claro, necesitaba 5 y 4, 9 Se queda así con 7 cartas, eso es raro Bueno, yo Si el deck tenga la mesa dominada, tampoco voy a Ojalá, ahora sí Pues processos Entonces sí Ojalá Si Vale, yo creo que ya está, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado La verdad que divertido La mayoría de los campeones de la arena con los que sufrimos Con este deck yo creo que se pasan bastante fácil No tienes muchos problemas Los campeones con los que más puedes sufrir son los que son más agro Tipo los Singers, por ejemplo, que son muy agros Entonces puedes sufrir O con el enano con el que hemos combatido Que hemos tenido la suerte de que no le saliesen muchas tropas seguidas Pero por lo demás es un deck bastante divertido Y con un combo que es, como veis, es letal No tiene más Así que espero que os haya gustado Y por favor ponedme en comentarios Si podéis, pues ¿Cómo lo mejoraríais? ¿Qué haríais con él? Si consideráis Que es poco efectivo Que hay otras soluciones Y demás Pues comentármelo Porque me gustaría ver Si podemos perfeccionar el deck Ya que Como he dicho en la presentación Es un deck que he hecho yo Y realmente tampoco Sé mucho Entonces seguramente Existan muchas cartas Que no conozca Que pueden venir mucho mejor Pero bueno En principio yo he creído Que esta estrategia es la mejor La de Por un lado Ir haciendo tiempo Por otro lado Ir reduciendo el coste de mis cartas E ir descartando y demás Para tener el combo lo antes posible Y bueno Así que Seguimos en Hex Y muchas gracias por ver el vídeo Hasta luego